... Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de varios asuntos de actualidad que tienen que ver con la ciudad... ...y por ello nos acompaña en plató Fernando Parlorio, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Una semana muy complicada en la que hablamos de Fitur, de ello vamos a hablar a continuación dentro de unos minutos... ...pero vamos a empezar hablando por lo más cercano, por una situación muy complicada por la que han pasado... ...nuestro pequeño comercio y nuestra hostelería al lado siempre, de ello se ha estado el Ayuntamiento de Guadalajara... ...con iniciativas prácticamente y diálogo desde el minuto uno. Efectivamente, pues hace un poco más de un año cuando empezó esta situación... ...en la que tuvimos que adaptarnos a la forma de gobernar ante esta situación... ...pues bueno, tuvimos claro que no íbamos a dejar a nadie atrás... ...y entre otros, pues bueno, pues a los comerciantes, a los autónomos de nuestra ciudad... ...y nos pusimos manos a la obra, como no podría ser de otra manera. Muchas han sido las ayudas que se han ido presentando a lo largo del último año, porque ya hace más de un año. Pues sí, han salido varias convocatorias destinadas a autónomos y pequeñas empresas... ...de diferentes sectores, entre otros comercio y hostelería... ...y en las que han salido convocatorias por cerca de dos millones y medio... ...contando la última modificación presupuestaria que hemos hecho para sacar una nueva línea de ayudas. Entonces, bueno, podemos cuantificar en dos millones y medio, cerca de dos millones y medio... ...las convocatorias que hemos sacado para ayudar a estos pequeños negocios... ...que bueno, que han estado ahí a nuestro lado cuando más les hemos necesitado. Cuando estábamos confinados, pues bueno, pues el pequeño comercio que podía estar abierto... ...como alimentación y demás, pues bueno, pues gracias a ellos pudimos seguir comprando... ...y estuvieron ahí al pie del cañón. En Guadalajara y en Castilla-La Mancha hemos estado prácticamente un montón de meses... ...sin poder salir al exterior, sin poder salir de Guadalajara o de Castilla-La Mancha... ...y se ha incentivado con varias campañas a lo largo de todo este año... ...se han ido picoteando, por así decirlo, para incentivar también al consumidor. Sí, pues hemos, recientemente hemos firmado un convenio con las federaciones de comercio de nuestra ciudad... ...que forma parte del diálogo que comentabas al principio. ...toda la ayuda que estamos dando a la sociedad en general, a autónomos en particular... ...pues bueno, pues lo hemos hecho de la mano de los diferentes agentes sociales de nuestra ciudad... ...poniéndonos todos de acuerdo. La verdad es que han sido unos acuerdos, pues bueno, históricos desde el punto de vista... ...de que nunca había habido este consenso a la hora de la toma de decisiones... ...que pueden afectar, pues bueno, desde la administración hasta los propios ciudadanos, autónomos y pymes... ...y bueno, y así estamos trabajando. ¿Con estos convenios qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, pues estamos haciendo campañas de incentivo, pues bueno, pues para que el consumidor de Guadalajara... ...siga consumiendo aquí, que tenga premios, seguir consumiendo aquí y obviamente premiar a nuestros comerciantes. El reto está en que ahora que se han abierto las fronteras no hagamos todos un efecto escapada... ...y nos sigamos acordando de los nuestros, de los más cercanos. Bueno, hay un concepto que hemos... se ha trabajado en parte, pero por otro lado... ...la gente se ha ido concienciando que tenemos que comprar en nuestra ciudad... ...porque bueno, pues porque al final estamos ayudando a la gente que tenemos más cerca... ...a nuestros vecinos, a nuestros amigos que tienen comercios... ...y el nivel de concienciación que hay en la actualidad, pues bueno, es muy superior al que había antes de la pandemia... ...y bueno, seguimos trabajando ese concepto. Guadalajara siempre ha sido una ciudad solidaria, lo hemos sido con el pequeño comercio... ...y también el pequeño comercio se ha puesto las pilas y se ha actualizado... ...para poder llegar a cubrir las demandas de las personas en una situación tan complicada por la que hemos pasado. Bueno, desde que se declaró el estado de alarma, todos nos hemos tenido que adaptar. O sea, yo creo que no hay absolutamente nadie que pueda decir que su vida ha seguido igual. El comercio, pues obviamente se ha tenido que adaptar a las nuevas necesidades... ...impuestas por las condiciones en las que estamos viviendo. Ha habido, hay comercios que se están, pues bueno, digitalizando un poquito más... ...que tenían abandonadas redes sociales, comercio electrónico... ...bueno, y están un poco adaptándose, se han adaptado a esta nueva situación... ...y bueno, y dando otros servicios diferentes a los que se estaban dando previamente... ...como, pues bueno, servir a domicilio o preparado de pedidos para recogida en local... ...y bueno, efectivamente sí se han adaptado para poder seguir dándonos ese servicio que nos estaban dando. Un camino hacia el que había que ir y de alguna manera si algo ha tenido bueno esta pandemia... ...es que nos ha dado a todos un pequeño empujón. Bueno, nos hemos tenido que reinventar todos. Yo, por ejemplo, cuando llegué a esta concejalía de comercio, bueno, de comercio y de turismo... ...pues bueno, pues yo pensaba que las circunstancias en las que íbamos a tener que tomar decisiones eran otras. Bueno, pues yo también me he tenido que adaptar, este equipo de gobierno se ha tenido que adaptar... ...y bueno, y nos hemos adaptado para poder, pues bueno, gobernar y tomar unas decisiones diferentes a las que hubiéramos tenido que tomar... ...si no hubiera existido la pandemia, pero bueno, pero en beneficio de la sociedad. Estamos en una semana muy importante, en la semana de Fitur, una Feria Internacional del Turismo que este año sí ha vuelto. Nosotros, como siempre, estamos allí, está Castilla-La Mancha, está Guadalajara, provincia y está la ciudad de Guadalajara... ...mostrando un escaparate, una oferta hacia la ciudadanía diferente este año. A lo largo de esta pandemia también se han hecho cosas en turismo, es decir, ¿no se ha dejado la concejalía cerrada? Pequeñas cosas, las que se podían... Bueno, lo que, una cosa es que el turismo sufriera un parón y otra cosa es que la concejalía de turismo haya parado. Pues como no, mientras han estado restringidas las visitas, cierres perimetrales y demás, pues bueno, nosotros hemos seguido trabajando en otras vías. Por ejemplo, Segitur, convertir a Guadalajara en destino turístico inteligente. Pues bueno, pues fue, aprovechamos durante el año pasado, mientras estábamos en pandemia, para avanzar en esta vía y ser hoy, a día de hoy, ser miembro de la red de destinos turísticos inteligentes. Que coloca a Guadalajara en el mapa turístico de nuestro país, bueno, pues como uno de los destinos turísticos inteligentes. Y bueno, y es un concepto que vamos a seguir trabajando de cara al futuro. Muchas veces pasa que los propios vecinos de Guadalajara no conocemos todo el potencial turístico que tiene nuestra propia ciudad. Siempre optamos por irnos fuera, conocer la provincia, conocer otros territorios. Esta pandemia también ha servido para que nosotros mismos, los propios vecinos de Guadalajara, conozcamos Guadalajara. Pues una de las iniciativas que también hemos trabajado durante esta pandemia, a ver, las visitas estaban restringidas, pero sí hemos trabajado el concepto con el ciudadano de aquí, de Guadalajara. ¿Con qué fin? Pues bueno, nosotros queremos que los ciudadanos de Guadalajara sean embajadores de nuestra ciudad. Y qué mejor para ello que conocer perfectamente qué es lo que tenemos en nuestra ciudad. Pues la riqueza cultural, la riqueza patrimonial. Y bueno, y quién se lo ha olvidado, refrescarlo también, ¿no? Esa es una de las formas que hemos trabajado últimamente con ese fin. La gente al conocer mejor nuestra ciudad siempre va a ser más fácil que puedan vender nuestra ciudad como destino turístico. Se ha dado facilidades a las familias también para que puedan invertir su tiempo y los chavales también se entretengan con visitas guiadas. Sí, las actividades familiares es otra de las actividades que estamos trabajando, que bueno, que pueden acceder tanto visitantes como personas de aquí, de nuestra ciudad. Trabajar con los más pequeños. Los más pequeños, pero bueno, con actividades, obviamente con una didáctica diferente a la que sería la de actividades con adultos, pues igual, pues que nuestros niños de nuestra Guadalajara, de Guadalajara, conozcan nuestra ciudad, conozcan nuestro patrimonio, pues bueno, de una forma más entretenida, más divertida, pero que poco a poco se vayan empapando de lo que tenemos en nuestra ciudad. ¿Han hecho visitas temáticas para poder incentivar las distintas zonas de la ciudad de Guadalajara? Efectivamente, hemos tenido visitas temáticas y bueno, tenemos varias en cartera que vamos actualizando y en función de, pues bueno, vamos cambiando y vamos cambiando temáticas e introduciendo nuevas visitas. El mensaje en Fitur que se estaba dando en estos días, que se dio ayer, que fue el día de Guadalajara, arrancamos Fitur por todo lo grande, es aprovechar las sinergias que tenemos con Madrid, que está aquí al lado y que no cuesta nada coger el coche y venir un momento a disfrutar de la ciudad de Guadalajara. Sí, pues mira, te voy a contar una cosa. El año pasado, en 2020, fue mi primer Fitur, fue mi puesta de largo como concejal de turismo en Fitur y el Fitur en este año obviamente no tiene nada que ver. Hace, normalmente un Fitur lleva meses de preparación y hace un mes y medio pues no sabíamos tampoco qué es lo que iba a pasar con Fitur. Es un formato diferente al de otros años, pero yo la verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado porque este Fitur supone la reactivación, o sea, el dar normalidad al turismo, que hasta ahora, pues bueno, pues es un tema que está con la pérdida de visitantes y demás, pero bueno, poco a poco se va dando normalidad al turismo y va a suponer, pues bueno, que poco a poco se vayan recuperando los datos turísticos que veníamos antes de pandemia e incluso superarlos. Esa es la conclusión que saco yo de este turismo y es la esperanza que todos tenemos. Y la dar un mensaje positivo, un mensaje de que cumpliendo las normas de seguridad, cumpliendo las normas sanitarias, la pandemia no ha pasado, pero podemos seguir haciendo cosas. Es un concepto que yo siempre lo digo, por descontado, hosteleros, comerciantes, la verdad es que no puedo otra cosa que darles las gracias por cómo han cumplido las medidas de seguridad, las medidas sanitarias y también a los ciudadanos. Mayoritariamente, en su amplia mayoría, pues bueno, pues han cumplido las normas sanitarias y tenemos que seguir haciéndolo, esto todavía nos ha terminado. Vamos viendo ya la luz al final del túnel, pero invito a que sigamos siendo responsables, siendo prudentes para poder volver cuanto antes a la normalidad. ¿Hay buenas perspectivas de cara al verano? Pues ya con las vacunaciones ya supone, yo creo que está siendo positivo. Ya cada vez vamos conociendo más gente que está vacunada, ya nuestros mayores, muchos de nuestros mayores que conocemos ya están vacunados y bueno, y ya no tan mayores, ya empezamos a ver personas cercanas a nuestra edad que ya están vacunados y bueno, y algunos como a mí, pues dentro de pocas semanas creo que me toca ya también. Entonces yo creo que supone también una confianza el ver que vamos logrando poco a poco la inmunidad. Pues vamos a quedarnos con ese mensaje de positividad, de que podamos ir recuperando la normalidad poquito a poco. Fernando Parlorio, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Nosotros vamos a seguir repasando otros temas de actualidad de la jornada de hoy.